Amigos del Selfie Reportero por Impacto Televisión, canal 47 de Huancayo, un saludo cordial para todos ustedes. Nos encontramos hoy jueves 21 de septiembre en el ACP. El día de hoy se hace el lanzamiento oficial de la versión 51 de Caminos del Inca. De acuerdo a lo trascendido hay más de 110 pilotos que estarán participando en esta competencia deportiva. Señoras y señores, los invitamos a partir de este momento a enterarse de todo lo concerniente a la versión 51 de Caminos del Inca. Todo esto a través del Selfie Reportero por Impacto Televisión, canal 47 de Huancayo. Estamos con el señor Juan Diego Alegría, director de la prueba de Caminos del Inca versión 51. Su saludo para canal 47 de Huancayo a través del Selfie Reportero. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo para toda la gente de seguidores del programa. Un agradecimiento por haber venido a la conferencia de lanzamiento de la 51 edición de Caminos del Inca. ¿Cuál es el cronograma de trabajo en su condición de director de la prueba a un mes de Caminos del Inca? Sí, bueno, el cierre de inscripciones es el lunes 2 de octubre, es el cierre final. El día siguiente se va a hacer la presentación oficial ya con la lista de los inscritos para la 51 edición. Y ahí todo inicia con la revisión técnica. Son tres días de revisión técnica, 16, 17 y 18 de octubre. Y ese mismo 18 en la noche es la partida simbólica en la Costa Verde en Chorrillos. El 19 de octubre es el Super Prime, como acabamos de anunciar en la presentación. Va a ser en el Cartódromo de la Chutana, en horario nocturno. Y la carrera en sí inicia el 21 de octubre, igual que el año pasado en Canta. De Canta se aguantó la primera etapa. Comparando con lo acontecido del año pasado, saliendo de la pandemia, ¿cómo ve la expectativa para este 2022? Creo que igual la expectativa es alta, tenemos ya más de 100 inscritos, estamos alrededor de 108 inscritos, creo que vamos a superar los 120. Y creo que igual la expectativa es alta en provincias, ya estamos haciendo la tercera vuelta de trámites por toda la ruta para oficializar las cosas. Y están todos muy entusiasmados. Y bueno, como ya saben, a la hora de esta edición termina en Arequipa. Creo que le cambia un poco el sentido y va a haber un gran final, un gran cierre de fiesta en Arequipa. Bueno, como director de la prueba, ha tenido referencia de los anteriores directores de la prueba, considerando su juventud, alguna característica que ha logrado usted identificarse con ellos por alguna forma de actuar, ¿no? Porque hay que tener mucho tino, creo, porque siempre están ahí los reclamos y creo que de lo que poco que he visto, de lo que he visto, siempre ha sabido ser equilibrado, ¿no? Para poder salir de situaciones que a veces se van presentando en el camino. Bueno, o sea, yo antes de ser director de la prueba fui adjunto de caminos un par de años. Primero de Juan Diobos, trabajé con él, y después de Marcial Castro. Así que sí, he aprendido mucho de los dos, y de ahí incluyendo cosas mías, y poco a poco se va mejorando. En todas las ediciones se aprende y si estás en continuo mejora. El retorno de pilotos de calidad como Castro y otros, parece que esta vez sí la gente va a gozar porque se va a saber quién es quién, al margen, ¿no?, de la potencia de la máquina. Sí, creo que ahora en esta edición no falta nadie. Sumándose a los que corrieron el año pasado, está Eduardo Castro, están los hermanos Castro, ¿no? Eduardo está corriendo el Mundial ahorita, y está también Nicolás Fux, que no corrió el año pasado, y también se hizo Machatín Belit, que es un auto nuevo, y que siempre ha sido animador de la punta, entonces creo que va a ser una edición muy peleada, y que no se va a saber quién gana hasta la última etapa, hasta la última prime. Finalmente, ¿cuáles son las características que se le puede informar al público sobre las nuevas máquinas, que también están participando en Chile? ¿Un poquito de explicación para los que no sabemos mucho de esto? Bueno, hay nuevas categorías, ¿no? Los hermanos Castro y Nicolás Fux van a ir en un Rally 3. Es un nuevo vehículo que va a debutar en el Campeonato Peruano. Después están los N5, que siempre han estado, y bueno, Raúl Belit va a estar en un Rally 4, que también es un vehículo nuevo. Pero que son nuevas categorías que se suman y que van a estar animando la punta de la general. Bien, un saludo para Huancayo a través de nuestro programa, el selfie reportero por Impacto Televisión. Bueno, un saludo para todos los seguidores del Canal 47 de Huancayo, y esperamos vernos a todos desde la ruta. Ahora estamos con Don Marco Durán para Canal 47 de Huancayo. Vamos a acomodarnos para que no haya contraluz. Bueno, ¿qué va a presentar Huancayo para este Camino del Inca? ¿Quiénes son nuestras primeras, principales cartas que tenemos para estar siempre arriba como ha sido la característica de Huancayo? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? No, este, Caminos va este, nuestros pilotos del Team Castro-Yangali. Está Eduardo y Carlos Castro-Yangali, quienes serán los que participarán en Caminos del Inca, ¿no? ¿Posibilidades que tienen? ¿Cómo se ha ido manejando usted esto de las rutas, las nuevas máquinas y todo ello? ¿Tiene alguna información que pueda dar al respecto para todos los seguidores del Canal 47? Mira, estos carros, los nuevos de Castro-Yangali, los Rally 3, van a estar presentes el 7 y 8 de octubre, en una fecha de nuestro campeonato nacional. Así que donde ellos van a poder practicar en una carrera, básicamente en la fecha correspondiente a este mes. Así que, lo van a ver primeramente en Huancayo. Así que, verlo a mí con el tour, a ver en la ruta de Huancayo, otra vez en la ruta de Huancayo sobre Caminos del Inca. Nosotros, como siempre, como Club Base de la Federación, siempre estamos apoyando a lo que es la organización de Caminos del Inca a través del Club Peruano, en ciertas coordinaciones y apoyo que ellos nos solicitan para estar presentes en su evento. Sobre este rally que va a ver en Huancayo, ¿alguna información más al respecto? La carrera es el 7 y 8, la partida simbólica es el 6, en la Plaza Guadalmarga. Hay, creo que hay como 43 inscritos, así que yo creo que va a estar muy, muy bueno. ¿Por qué zonas? Corremos la zona de Concepción y de Chupanta, ¿no?, que corresponde a la parte de atrás, que es este Huachac y esa zona. Bien, muchas gracias Marco. No, gracias a ti. En las palabras del presidente del ACH, en esta conferencia de prensa, entonces, estaremos en los primeros días de octubre, allá en la incontrastable, para llevarles a todos ustedes la información deportiva para el Selfie Reportero por Impacto Televisión, Canal 47 de Huancayo. Eduardo Castro, tenemos un año, Eduardo, donde hay un deportista de Huancayo, ahí están las cámaras del Canal 47, Impacto TV con el Selfie Reportero. Expectativas para este año, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto de poder tenerte aquí, digno representante de Huancayo, como tú dices, y la verdad que me emociona bastante en este camino del Inca, tú sabes, el legado que tiene mi familia, el zorro y angal y todo eso. Preparado para este año, con una nueva máquina, una nueva tecnología, llamemos un auto más compacto y esperemos que pueda dar que hablar y darnos la corona, que es ahora el famoso Quero, ¿no? ¿Descripción de la máquina que vas a tener este año? Es un Ford Fiesta, es un auto más simple, llamemos en lo que se llama la mecánica, motor 3 cilindros, 1.5, no por eso deja de ser menos potente, solamente tiene 240 caballos, pero tiene más de 400 newtons de torque, caja secuencial, muy bajo peso, y yo creo que por eso estamos optando por ese auto que vemos en las óptimas condiciones para este tipo de caminos. ¿Principales, Rivenes en la categoría? Bueno, todos, los Palomino, Raúl Orlandini, dentro del equipo Danico Fux, mi otro hermano Carlos, nada, básicamente yo creo que son ellos los principales rivales y a dar la talla, yo creo, ¿no? Todos los años se cambian los trazos de todas las etapas, ya analizaste lo de este año, ¿tienes alguna idea concreta de cómo vas a plantear la carrera? Bueno, la carrera siempre se plantea, yo creo, de ir lo más rápido posible en todos los tramos, sí hay que afinar un poco el tema de la estrategia que ha ido cambiando, hay una etapa dura que es la de Ayacucho-Andahuayla, nosotros ya hemos hecho una pasada, así que tenemos bien claro dónde son todos los puntos, ahorita el único tema que nos queda por definir en la estrategia es el consumo y combustible del auto que tenemos que sacarlo, yo creo, ahora a la vuelta de Chile, ¿no? Como acobambino, para terminar, Eduardo, esta entrevista, yo soy de Acobamba, Don Cabelica, ¿tienes algún recuerdo las veces que pasé por allá, por mi pueblo, por Acobamba? Puede ser el 2014, 2015, porque yo cuando estaba en el colegio nos escapábamos el día lunes para ver justamente a tu tío Abuelo, ¿no es cierto? No, era el año 72, porque el 73 se cayó el cerro, el 74 terminé colegio, no hubo, y realmente era espectacular verlos ahí, ¿algún recuerdo de Acobamba, Don Cabelica? No, era Acobamba, yo también tengo familia allá, he viajado varias veces fuera del rally y nada, yo recuerdo que la última edición del 2018 pasamos por ahí, tanto por Paucará y Acobamba, sí, justo llegué con unos problemas ahí al auxilio, teníamos un auxilio ahí, paramos a arreglar, me fui en tracción delantera hasta abajo, antes de mayo, me acuerdo que era la llegada, no recuerdo el nombre, pero nada, es lindo pasar por todos los pueblos, más que nada del Perú, esperamos que se vuelva a repetir y poder pasar por Acobamba, por Paucará, este año no se da, este año se está haciendo por Tucujaza, por Churcampa, que es la tierra del zorro, y bueno, esperemos estar liderando dentro de esa zona. Están las palabras de Eduardo Castro, gran animador de esta versión de Camino del Inca, luego de la conferencia de prensa aquí en el ACP, con una participación tremenda de hombres de prensa, que han venido a cubrir esta competencia. Bien, vamos a conversar con Liberto Rojas, acaba de terminar la conferencia de prensa del ACP. Liberto, ¿qué expectativas para esta versión 51 de Caminos del Inca? Gracias, amigo, de verdad, el selfie reportero y Pacto TV también en Huancayo, gracias por estar acá, hermano, te he visto en varias carreras de este año, en varias ahí, haciendo tu selfie reportero, muy buena imagen y buenos comentarios de tu persona, y vas a estar en Camino del Inca mejor todavía, que cubras ese gran evento de la edición 51. Mi expectativa obviamente cambia, al respecto del año pasado tengo que ir, la responsabilidad de ganar la categoría, soy campeón este año del ACP, así que tengo que ir fuerte, vamos a ver todo lo que da el carro, la máquina está bien preparada, tengo las respuestas, tengo todo ya listo para esta nueva edición. De los otros rivales, de los otros clubes que también hacen su campeonato interno para mandar a la final, que es en Ayacucho, ¿no es cierto?, ¿a quiénes lo ves de reojo? No, ahí está el Papu Gómez, ahí está Romel Guía, mi paisano también, hay varios, varios buenos pilotos todos, y además están en su cancha, ¿no? Yo soy de Andahuaylas, pero obviamente vivo en Lima y corrido aquí en Lima, pero conozco esa zona un poco y ellos están en su casa, o sea, vamos a tener que ganarles en su propia casa, que es muy difícil, ¿no? ¿Cómo vas a plantear este Camino del Inca? Porque todos los años se cambia la ruta, un poco más largo a veces, se acorta, buscando siempre tierra, ¿no?, como es lo ideal. ¿Y has analizado los trazos de esta versión? Claro, si tú te das cuenta, han achicado un poquito los tramos, la primera etapa, por ejemplo, el año pasado era 160 y ahora es 140, son 20 kilómetros menos, y eso es nuestro beneficio, obviamente, lo único que han alargado es el Pucará-Mayo, que son 20 kilómetros más por los superprays que ahora van a poner nuevos, y la otra que es la etapa filtro, ojo, la etapa filtro va a ser Guamán-Andahuaylas, porque es una nueva ruta, porque se complica pasar por Vilcamamán, la bajada de Puente Pampa, la trepada de Calle Bamba, y de ahí la nueva, que vamos a ir por Urranmarca, con lo que dice el presidente Luchita Laisa, va a salir al aeropuerto de Andahuaylas, y eso va a ser muy complicado, porque no conocen, y hay mucho abismo al costado, así que cuando hay abismo, tú sabes que bajan un poquito las revoluciones, ¿no? El año pasado, los que la rompían al comienzo, no les fue bien, y Rommel, que apareció, digamos, casi ya en las dos, tres últimas, ¿no?, ganó la competencia, ¿eso da algún mensaje claro, algún replanteamiento de parte de ustedes? Sí, por supuesto, a mí me fue bien todo hasta el Cusco, estaba yendo muy bien hasta el Cusco, pero tuve un problemita ahí en la etapa de Andahuaylas a Bancay, tuve, bajé la llanta posterior y le quise llegar, y eso algo lo resintió un trapecio, que no me fijé en el Cusco, lamentablemente, y pasando el superplario a Sangro, se rompió, y eso, lamentablemente, en verdad, que iba a abandonar, en verdad iba a abandonar, gracias a la gente que estaba ahí, que me prestó su leña, le compré la leña a la gente, con su hacha, lo partí, lo metí, lo amarré y llegué, ¿no?, llegué, era lo muy importante para mí llegar, porque quedarse en la edición 50, en las bodas de oro, muy complicado, yo tenía que llegar como sea, poniéndole piedras, y eso es lo que hice, y llegué a Arequipa también así, porque no hubo descanso, ojo que está ahí, no va a haber descanso en Puno, no tuvimos tiempo para arreglar, llegamos a Arequipa arrastrándonos, y llegamos nomás a clasificar, y llegamos sin problemas, y ya ocupamos el tercer lugar, pero con podio, ¿no? ¿Cuál es tu análisis sobre las nuevas máquinas que están llegando a nuestro querido Perú, con participantes que lo hacen en el extranjero, podrías explicarnos para los que no sabemos esos detalles, ¿no?, de las categorías, y de los coches nuevos que están llegando. Por supuesto, la categoría es del mundial, que se llama la FIA, es como la FIFA, la FIA tiene un campeonato mundial, y a la cual reparte categorías, tiene 5 categorías, Rally 1, que es el World Rally Car que tiene, Rally 2, que tiene el carro de Castro y Angali, que corrió en Pisco, que ahora han comprado dos Martínez también, que van a correr en Chile, el Rally 3, que están llegando al Perú, son 3 de los Castro y Angali, que van a correr ahora Camino del Inca, el Rally 4, que es lo que ha comprado Chatín Belín, y que corrió también Castro en Nazca, que ganó la General, y de ahí viene el Rally 5, los Clíos, los dos Clíos, que están yendo a Chile también, que es Garay, que es de Huancayo, me parece, y el señor de Cusco, también que van a correr allá en este, son esas las 5 categorías que tiene el Rally Mundial, y con esos carros, si tú los compras, los puedes correr en cualquier país del mundo, porque están homologados por FIA, las demás categorías, nosotros la N5, la Super Turismo, la 2000, son carros de acá nacional, categorías nacionales que nosotros, entonces, si esos carros vienen al Perú, vamos a medirnos, qué tal estamos con el tema de potencia, qué tal nuestra mecánica, y podemos mejorar eso, o también copiar, comprar ese mismo carro, y hacernos un campeonato, los N5, por ejemplo, ya hay como 8 carros, entonces, así sucesivamente van llegando los carros acá, y para bien de quiénes, de los mecánicos peruanos, porque ellos aprenden nuevas cosas, nuevas tecnologías, porque el mundo así avanza, la tecnología no descansa, constantemente está el avance, los Warhol y Car ya tienen ya motor a combustible, y tienen mitad motor eléctrico, ojo con eso también. Finalmente, ¿cuál es el cronograma de trabajo, de aquí hasta el día de la competencia? No, de aquí tengo que todavía trabajar, yo un poquito en la empresa Rocco Perú, tengo que estar todavía hasta ahí, hasta terminando octubre, y de ahí salgo ya de vacaciones, para hacer una vuelta de reconocimiento, la hoja de ruta, y de ahí ya nos vemos el 18, pues en la partida, en la promocional, después el 19, ya en la partida sin voy, y ya todo lo demás, ya estamos encima de caminos. Muchas gracias. No, gracias a ti hermano. Bien, estamos con Guillán Cerdequi, para el canal 47 de Huancayo, ¿qué expectativas para esta versión 51, de caminos del Inca? No, nada, ya con ganas de que se dé la partida, el camino del Inca, para nosotros es la fiesta más esperada, de todo el año, y este, en esta oportunidad vamos con el Citroën, en el DC3 también, es un auto que hemos armado completamente, desde cero, este, con casi todos los componentes nuevos, así que esperemos que, que dé buenos resultados, vamos con el equipo de hoy, ni a racing siempre, con todo el apoyo logístico, así que, nada, esperemos dar un buen espectáculo en la ruta, llegar a Huancayo, sin novedades, y continuar todo el resto de la carrera, que es una carrera muy dura, la verdad que, el principal rival creo de la carrera es la altura, es muy difícil estar arriba de los 4.000 metros durante tanto tiempo en carrera, y este, y la máquina se exige bastante, al igual que el equipo que va dentro de ella, breve descripción de cada una de las etapas, bueno, cada etapa en particular tiene su, su lado bonito, este, ninguna, es fácil, creo que la carrera acaba cuando uno llega a la bandera de cuadros, antes de eso, porque qué cosa puede pasar, a lo largo de estos 50 años que ya se han corrido, muchos favoritos que han venido, en la punta de la carrera se han quedado a pocos metros de terminarla, este, así que, creo que cada etapa hay que tomarla una por una, pensando muy bien en cada etapa y poder terminarla, ¿no? ¿Alguna preferencia por alguna de ellas? Eh, como te digo, cada una tiene su encanto, la primera hace parte, se va por el ar de la viuda, que la hemos corrido en primer mayo, en mucha altura, arriba de los 4.000 metros, mucho tiempo, eh, una zona rápida, arriba, se parte el asfalto, después la, saliendo de, eh, Huancayo de Acucho, es linda, la que se baja por Chucampa, que llega a Samayoc, también es bien bonito, la parte de arriba de Toconjasa, tiene su parte de asfalto, parte rápida arriba, el descenso hacia Mayoc, el asfalto angosto, roto, este, la nueva, en la de Andahuaylas, que no la hemos ocurrido nunca, de Ayacucho de Andahuaylas, así que, esa creo que sería la más bonita por conocer, seguramente habremos pasado en alguna otra oportunidad, en algún rally interno del, que hemos ocurrido el verano todos estos años, así que, me imagino que sea bonita, y ahí viene la pura asfalto, la de Asfalto me gusta bastante a mí, me acomoda bastante el asfalto, que va a ser de Andahuaylas a Cusco, se ha visto un poco reducida, el año pasado fueron cerca de 450 kilómetros de, de Primes, este año van a ser como 200, no llegamos a 300 de, de asfalto neto, con la configuración de asfalto, este, y nada, de ahí, la salida de Cusco, hacia Puno, también es lindo, se pasa por muchas lagunas, este, está Lang, y, también en el lago Titicaca, una zona bien bonita, y este, y bueno, la última etapa, que se baja Arequipa, se va, también, en mucha altura arriba, por la parte de arriba, y mata, un poco más hacia el sur, este, nada, como te digo, cada etapa tiene su lado, su lado bonito, ¿no? El año pasado, los que la rompieron al comienzo, no les fue tan bien, y Romel, que fue de a poco, recién aparece, creo que la tercera etapa, entre los primeros, ganó la competencia, ¿eso deja alguna lección concreta, para terminar, esta entrevista? Bueno, como te digo, este, creo que Camino del Inca, es mucha suerte, eh, podría decirte, que prácticamente, ya el Inca escoge al ganador, desde el inicio de la carrera, grandes equipos, con mucha preparación, se han quedado a puertas, del final, este, el tema de Romel, si bien es cierto, tuvo problemas, se retrasó bastante, creo que la compañía, mucha suerte, que de ahí en adelante, no tuvo ni un solo problema, y pudo hacer buenos tiempos, este, y nada, creo que, está dada para cualquiera, para este año, hay, cerca de 20 autos favoritos, podríamos decirle, a diferencia de otros años, que no, no, no llegan a tantos, así que este año, va a estar súper interesante, ya hay 108 inscritos, como ha dicho, la presentación oficial, y, el cierre, todavía faltan, como 11 días, para el cierre, o sea que, probablemente, podríamos ser más de 110, en carrera, no, o sea, va a estar lindo, la punta está para cualquiera, y, esto acá es un tema de suerte, más que nada, no. Un saludo, para la incontrastable, a través del canal 47, Impacto TV, con el selfie reportero. Un saludo, a toda la gente de Huancario, la verdad que, gran cariño tienen ahí, tenemos muchas, muchas experiencias, muchas carreras en Huancario, la verdad que, lindos escenarios, muy buena gente, y la gente de allá, así, Ferreira, superto de acá. Gran cariño. Estaba allá en Cerleque, gran animador, de esta competencia, de Caminos del Inca, ahí vemos, también, a uno de los hermanos Castro, declarando para, alta velocidad, haremos la apuesta nosotros, para poder tener declaraciones, ha finalizado la conferencia, de prensa, en el ACP, con relación, a la versión, número, 51, de Caminos del Inca, y lógicamente, tendremos, información, de primer orden, en esta versión, número, 51, que tiene, algunas, particularidades. ¿Cuál es el plan de trabajo, mi querido amigo, para este año? Hola, ¿cómo estás David? Un gusto poder saludarte, bueno, la expectativa es grande, para lo que va a ser, esta edición, 2023, de Caminos del Inca, donde, se presentan, una serie de novedades, un buen número, de participantes, más de 100, como en la edición anterior, varios superprimes, los novedosos, de Behuanta, Andahuaylas, un tramo espectacular, y sobre todo, la fiesta que se vive, cada año, ¿no? en los pueblos más recónquitos, de nuestro país, donde, como tú ya bien lo sabes, y como los que nos hemos comido la tierra, pues, se vive una fiesta total, ¿no? con, con días de descanso, donde la tarea es, saber qué peloto llegó, ver pasar las máquinas, y toda la fiesta que se vive en provincia. ¿Alguna característica especial, le das a esta versión? Porque, como periodistas que somos, por ejemplo, el jale que tenía, este, cuando los chicos reality, todos los jóvenes, se volcaban, pasaba el hombre, y ya se iban a sus, respectivas casas. Creo que el plus más importante este año, dentro de lo que es este, la carrera en sí, es el nuevo Guanta de Andahuaylas. Y lo que va a ser también, puede, Ayacucho o Cusco, ¿no? Que va a ser importantísimo. Entonces, y la presencia de nuevos pilotos, creo que la fiesta también lo ponen, los pilotos de provincia, y las nuevas categorías que hay, y sobre todo, los internacionales, ¿no? La presencia de Nicolás Fou, la presencia de Eduardo Castro, ¿no? Que han tenido, han estado en la WRC, en la World Rally Championship. Entonces, creo que le va a poner, plus de atracción a toda la competencia. ¿Notas la atmósfera un poco encendida, en el sentido de que esta vez sí se va a saber quién es quién, por lo que te acabas de manifestar tú, por la calidad de pilotos, por la experiencia internacional que tienen, por las nuevas máquinas y todo ello? No, hay una serie de situaciones. En lo deportivo, quizás, hay expectativa por la presencia de los grandes. va a estar Nicolás Fou, Eduardo Castro, el monitor Landini, el chatimeli, entre otros. Entonces, va a haber un plus importante de participantes. Quizás en la parte mecánica, en la parte de autos, publicidad, sí, la cosa está bastante complicada, pero yo creo que de por sí ya la fiesta de Camino del Inca siempre, cada año, está garantizada. para terminar, plan de trabajo que tienes en forma individual o colectiva. Bueno, nosotros este año hemos comenzado a trabajar personalmente, tenemos una página auto y class y vamos a ver si este año también, pues, tenemos la oportunidad de integrarnos a algún equipo que esté a lo largo de todo el trazado, pero nuestro propósito es volver a darnos un año más a la vuelta a Camino del Inca. Como hombre de prensa, con eso del internet, ¿no es cierto? Todo ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿tienes algún concepto definido sobre estos cambios que se producen en los medios de comunicación? Así como, por ejemplo, el selfie reportero ya trabaja solo, ¿no? O sea, es camarógrafo, es comentarista, narrador, director, asistente, editor, lanzador. En ese aspecto, ¿cómo te acomodas a la nueva tecnología? Bueno, hay que adecuarse a la tecnología, pero es complicado porque estar transmitiendo y relatar a la vez es complicadísimo por la velocidad, cómo vienen los coches y tener la primicia, ¿no? No como que cuando tú tienes de repente, lo hacías con la radio, tenías acá tu micrófono e ibas siguiendo la competencia e ibas leyendo tu, donde estaban los pilotos, ahora leer la planilla, transmitir, agarrar la cámara, tener el micrófono es complicadísimo. Hasta aquí nuestra presencia en el ACP, esperando que la información brindada a todos ustedes haya sido de su completo agrado. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas tardes.